Feliz domingo para todos. La primera lectura de este domingo nos presenta la hostilidad entre la serpiente y la mujer, pero nos da un dato mucho más importante. Dios se pronuncia a favor de la mujer. Así que son dos temas de reflexión que no debemos evitar en este domingo. ¿Qué significa la hostilidad entre la serpiente y la mujer? Sabemos a quién representa la serpiente. Representa el poder del mal. Representa al demonio. Representa a la cultura de la muerte. Esta cultura de la muerte, esta acción del demonio va contra la mujer. Sucede también en nuestra época, sin duda. Observemos que según el relato del Génesis, la serpiente se quiere presentar como una aliada de la mujer. Esta fruta que te va a comer, te va a dar sabiduría, vas a ser como una diosa. Mira lo agradable que es. La serpiente es una falsa amiga. Lo mismo vemos que sucede con mucha frecuencia en nuestra época. Para llevar a las mujeres como un rebaño hacia la muerte, entonces se les presentan cosas atractivas. Vas a ser una gran profesional. Y sí, puede ser una gran profesional, pero muchas veces el ideal que se le presenta de una vida profesional ejecutiva excluye automáticamente otras opciones, como si fueran despreciables, como si la vida de una mamá generosa, entregada y felizmente entregada a formar una familia no valiera nada. A ver, esto no me lo invento yo. Todos sabemos que este gran portal de internet Google está continuamente celebrando a distintas personas y con mucha frecuencia son mujeres, lo cual está muy bien. Pero date cuenta a qué mujeres felicita. Yo le presto mucha atención a este tema desde hace años. Nunca, nunca he visto que se celebre a una mujer por ser mamá. Entonces, en el fondo lo que quiere la serpiente es poner en guerra a la mujer contra la maternidad. Especialmente se nota en el feminismo extremo, que cada vez es casi el único retrato del feminismo. Porque el feminismo hermoso, que reconoce y exalta la dignidad y los dones propios de la mujer cada vez parecen más tenue, aunque surgen algunos lugares. El feminismo extremo es el que se impone por todas partes. La mujer de pechos al aire, de grito destemplado, escupiendo blasfemias y sobre todo en guerra contra su propio cuerpo, en guerra contra la maternidad. Y todo ello porque vas a ser más, porque vas a disfrutar más, porque tú te lo mereces. ¿Cómo no reconocer ahí el silbido de la serpiente? Y luego tenemos el otro caso. Ese otro caso es, o esa segunda parte, es la opción de Dios. Es Dios el que dice, yo, yo pongo hostilidad entre ti y la mujer. Y es claro, ¿quién es el que se opone a Dios? Es la serpiente. Entonces la oposición entre la serpiente y la mujer, y Dios diciendo, pongo esa hostilidad, es la declaración de alianza de Dios con la mujer. Solo en Dios. Mal que les pese a muchísimas feministas, solo en Dios. La mujer encuentra su centro, su paz, su fecundidad, su alegría, su ser propio. Lo mismo vale para nosotros los varones, pero hoy consideraba muy importante hacer este énfasis en la mujer. Que Dios bendiga a cada mujer y que nos dé oído vigilante frente al silbido de la serpiente. Que Dios bendiga a cada mujer.